Pues si le preguntamos a San Google, que es lo que ya hacemos todos, ¿verdad? Y ponemos a nube o ponemos mistiempos.es, el primer enlace que me salga es este. Claro, no me va a decir por dónde van a pasar, me está diciendo por dónde están pasando. Pero como vamos a tener del orden de 47 vehículos y cada uno sale a minuto, porque no van todos juntos, esto no es una carrera de circuito como participa el DS, entonces van saliendo a minuto a lo largo de entre tres cuartos de hora y una hora que irá transcurriendo, de tal manera que, bueno, me puedo hacer una idea por dónde puedan ir. Pero van a ser 13 tramos cronometrados y, como digo, además nosotros el rutómetro, que es ese libro que les damos en el que le indicamos por dónde tienen que ir, se les va a dar una hora antes de la salida. De cualquier modo, Julio, cuando yo llamaba a la gente a venir, es decir, a los tingas de la arena la gente va a poder ver estos auténticos maravillas tecnológicas, la parte del despliegue que contaba Aitor, que es muy importante, el despliegue eléctrico, el esfuerzo que se hace, yo creo que no tiene parangón, que yo conozca. Y sí hay una realidad, y es que, fíjate, hemos intentado que viniera el Formula DS, porque es verdad que eso no está tan accesible, es decir, es verdad que una marca de coche X la vamos a ver en la calle, pero un DS como el que van a traer ellos es inaccesible, salvo que vayas a ver una prueba. Entonces, a lo que le llamamos a la gente es a ver, a los tinglados, a ver las maravillas tecnológicas, y luego van a ir viéndolos por el conjunto de la ciudad. Que de ahí lo maravilloso de esta prueba. O sea, no estamos hablando de una competición donde la gente sale y toda pastilla tiene que llegar. No, es que aquí se han dado otros parámetros. Por eso la ciudad de Bilbao lo vio claro, es decir, tenemos que apoyar este tipo de pruebas que hacen que los chavales y las chavales, el futuro, vean que la movilidad lleva por otros parámetros. Bueno, primero, enhorabuena a todos, sobre todo por esa pasión que comentaba Héctor. Y hablando de orgullo y de maravillas tecnológicas, me gustaría que comentarais también un poco la tecnología vasca que ha hecho posible que esa retarda sea factible en pruebas como esta. Bueno, nosotros en IBI estamos colaborando con diferentes empresas, muchas de ellas están en el entorno del País Vasco, que tienen una tecnología y algunas de ellas además son patrocinadores, puedo nombrar a Nexvia, puedo nombrar a Ingetrean, puedo nombrar a ZYV, que son patrocinadores además de esta prueba y están poniendo su tecnología de nivel mundial. El máximo, es tecnología punta y los participantes, el público va a poder ver esa tecnología entre el parque cerrado y igual de Vieta, van a poder experimentar como la tecnología que estamos desarrollando aquí, pues satisface las necesidades de la movilidad del futuro. Así de bien. Utilizaremos el hashtag CorraliBlog para todas las noticias y todo lo que vayamos sacando. Y bueno, aunque es verdad que el recorrido secreto y demás sí que alguna cosilla solemos publicar en la página web. Gracias. Gracias.